La verdad sigue el revuelo por la actitud de Irene la abuelita del kpop, les contaré las últimas noticias que han salido respecto a esto, pues muchas personas han salido a defender a ambas partes y bueno les leeré algunas personas que defendieron a Irene como al estilista, y si me confundí el estilista es hombre. Me han preguntado si sucedió algo en la tienda, por supuesto, si vas a la misma tienda por un tiempo, se hablará. Sin embargo, Irene es una de las celebridades que habla positivamente de ella. Al final del año, escribió cartas a mano al personal e incluso nos regaló vitaminas. Ella era el tipo de celebridad que sabía cómo mostrar su agradecimiento. Es cierto que los regalos no lo son todo, pero como tenía una actitud tan buena, a muchos miembros del personal les agradaba mucho Irene. Es una pena porque es una celebridad con muchas más buenas cualidades. Irene, ella es el tipo de buena persona por la que los fans la conocen. Quería darle un poco de fuerza a Irene con este breve post. Irene se fuerte. Otra persona que trabajó con Irene, que bueno casualmente todas son coreanas casualmente. Ya llevo 5 años con Unie. Creo que hemos estado juntos sin parar desde la preparación del álbum hasta la transmisión de programas y conciertos. A ella no parece importarle con cada promoción, es una persona de buen corazón que se preocupa primero por los bailarines. Ella transmite su corazón con cartas escritas a mano a todas y cada una de las personas, ¿cuántos artistas así encontrarás? No creo que sea alguien que sepa todo sobre Unie, pero escribo esto como una bailarina que ha pasado mucho tiempo junto a ella. Creo que es alguien que tiene un corazón más cálido que los demás. Joyeon Unie, siempre estoy agradecido. Pero por otro lado tenemos a las personas que han criticado duramente las acciones de Irene y uno de estos es una persona que trabajó con ella en China, narra lo siguiente. Miré las etiquetas de tendencia y no me sorprendió en absoluto. Irene es muy bonita, pero es tan incompetente. No puedo escribir más de mil caracteres. Todos los que trabajaron con nosotros saben de esto. En nuestro país, yo no conozco a nadie más que trabaje como estilista para ella en China, Irene está desperdiciando su valor nominal. Criticando a la abuelita porque ella no era profesional al menos en China. Hay un comentario sobre alguien que tuvo un episodio con Irene en China. Afirma que el iPad de Irene estaba en el sofá y era incómodo para su trabajador, así que lo puso sobre la mesa e Irene se enojó tanto. Bueno, Irene ha recibido mucho apoyo y muchas cosas que la gente se pregunta por qué tiene una actitud así. Pero aquí la verdadera pregunta es si Irene es una buleadora como la Jimmy no Jiorín. Pues resulta que gracias a este acontecimiento lamentable salió a la luz la chica que había dicho que Irene era una buleadora y que se ulgila defendía. Había una chica llamada Mone que era la magnae del equipo y abrió unas KFM, hay muchas historias que nadie sabía. Como referencia, tiene la misma edad que las hermanas Chaen y entrenó durante unos 10 meses en SM con algunos otros novatos, pero se cambió a Hippie y entrenó dos años allí. Ella salió después de que el programa Sixteen terminó. A último momento el estilista hizo un post. Ella dice que promete dar lo mejor que por favor dejen de especular más cosas, ella tratará de volver a su vida normal. Si ella actuó así de divulgar las cosas es porque ella protegía su dignidad, y que dejen los comentarios de odio porque afectan a ambas partes más que solo a una. Les daré mi opinión y déjenme decirles que esta chica luce mucho más sincera, honesta y luce más como una idol que la propia Irene porque... Incluso en su disculpas se preocupa que no le tiren odio a Irene y eso es algo admirable para mí, aparte que soporta. Todas las mamadas que dicen algunas fans de Red Velvet y bueno chicos, ya tenemos otro fandom para burlarnos aparte de ARMY y BLONK, pero otra cosa muy importante es que yo ya había notado comportamientos de Irene, y me dirán ay si seguro eres su mejor amigo y si lo soy. No pero si notan hay un cierto ambiente de tensión con ella y hoy que últimamente lo ha recibido Jerry, me mandaron un vídeo donde Irene le arrancha el micro a Jerry y luego al final se ulgí le da el pase a Jerry para que hable, pues resulta que algo así contó una chica que sufrió de bullying supuestamente por Irene. Ya que esta chica dijo que se ulgí la defendió. Otra cosa que cuando a Ioi a los principios la pusieron ropas diferentes pues luego cuando sacaron teorías mágicamente eso desapareció y se lo pusieron a Irene pero lastimosamente para la mala suerte de Irene, la Ioi destaca más que ella. Y en un vídeo aparece Irene sentándose donde le tocaba a Ioi y era el medio, no sé pero Irene se me hace que quiere hacer lo que ella quiere y la verdad en algún momento dije pues va a pasar algo y pasó. Por eso les digo chicos, a veces es bueno ser positivos, dar amor y recibirán amor. Entre otras cosas creo que Irene necesita un descanso para reflexionar porque en serio no hay justificación para mi, algunos fans dicen si pero por qué grabo a Irene la estilista. Mirenla grave o no, el estilista fue víctima, de verdad esas fans hacen que la gente odie a Irene por nada. Eso es todo, comenten, denle me gusta y compartan. De paso les dejo un vídeo de una amiga, véanlo. Gracias. Gracias.